Alba Alba Mami 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 Alba Mami Alba 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 Mami 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 ¡Adi a ti! ¡Alma! ¡Alma! ¡Adi a ti! ¡Isis! ¡Hi! ¡Isis Ashi! ¡You're watching ¡Isis! ¡Can! ¡Bad leto umino! ¡No! ¡Mami! Mami Alma 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 Mami Alma 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 ¡Ah! 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 Bueno... ¿Van? ¿Van a ir? ¡ ¡Eh! ¡Eh ¡Eh! 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 ¡Hah! ¿Qué pato? ¡No! ¡Alá! ¡Nos cibaci, pachis, niyo! ¿Nos tiene? ¡Ah! ¿Where es nino? Shhh Alma Hehehe ¿Qué pasa? Shhh Un Ya Alma Mami Ouch You're so pretty girl No 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 Why are you so worship? Why are you so worship? Adi Hi Adi Hi Adi Hi Adi How are you? You're welcome You're welcome To Let's see Adi 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 Hi guys This is Mommy Here is me You're watching This Adi 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 ¿Qué está haciendo? No hay nada de ella, no hay nada de ella. ¿Cuándo se ve? No hay nada de ella.